Gracias, vuelta, vaya, agárrese chamaco, agárrese, vaya, jugada, esta mar se va, cuidado, cuidado, salvate, cuidado, espera otro lado amigo, ajá, jugada espectacular, cuidado, hace bastante amigo, no te confíes, cuidado a la gente que está en los paneles, cuidado a la gente que está en los paneles, donde está mi cuñado, no te ha andado borracho el cabrón, no te ha andado borracho, cuidado otra vez, ahí nomás se clava cabrón, al principio saben que hizo, lo que hacen los avestruces, nomás sacó la cabeza y dejó las nalgas adentro,